Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito más de daule, yo estoy aquí con mi cafecito bañanero y diciendo va a ver si me despejo un poco mientras contamos las novedades, ha sido martes por la noche cuando han sacado un nuevo parchecillo martes por la noche para mi, lo mismo para vosotros ha sido media tarde, o veis todos a ver donde estéis el caso es que ha sacado un nuevo parchecillo, la 1.6.1 que nos dijeron que iban a hacer unos cambios bueno, de hecho de los 20.000 millones de bugs que tiene daules, pues han dicho venga, cógete mil y vamos reparando, a ver que hacemos así que me juego el cuello que han vuelto a arreglar las hojas encadenadas para que en el siguiente parche se vuelva a estropear pero bueno, eso son cosas que suelen pasar, voy a darle un traguito al cafecillo mientras aprovechate para darle un like y suscribirte si ves que al final del vídeo te gusta esto escucha, cafecito ahí por la mañana, bien gestionadito, me despeja que da gusto, porque además tengo un sueño bueno, el caso es que estamos en la versión 6.1.6 y esas cosas, ¿no? repetimos, estamos en la versión 1.6.1, replando en infinito, ya sabéis tienen que sacar parche porque han dicho, le hemos liado mucho, ya sabemos como funciona daules y ya aprovechamos y sacamos algo nuevo, ¿no? como para disimular un poco el parche de correcciones así que no es un parche muy grande, como veis aquí tampoco es que tenga 200.000 cosas así que va a ir rapidito la cosa bueno, en primer lugar nos sacan nuevas células es como diciendo, eh, que hay un parche nuevo, hay cosas nuevas que lo sepáis, mira, pum, aquí en primera plana, nueva célula celda implacable, vamos a ver qué es lo que hace se ha agregado una nueva celda de técnica a daules, una nueva célula no, una nueva celda, bueno, una nueva opción para la célula de técnica, ¿vale? dice, la celda implacable aumenta la duración de la oleada de éter en un 20% en el nivel de ventaja 1, y en el nivel de ventaja 6, aumenta el efecto de la duración de la oleada hasta en un 50%, sal e inflige algunas heridas, Slayer bueno, básicamente, esta nueva célula, ¿no? esta nueva habilidad que tenemos básicamente lo que va a ser es complementaria a lo que viene a ser el nuevo daño con la pica bien, todo esto lo que hace es básicamente que aumentarte un poquito más de la mitad de la duración de lo que está siendo actualmente el daño de herida tú ahora cuando coges la pica, haces el daño de herida tienes unos 15 segundos para que te produzca ese buffo, ¿no? de que me parece que era un 15% de velocidad de ataque, de daño y demás bueno, pues si lo tenemos a nivel 6 nos va a dar un 50% más es decir, 7 segundos y medio más con lo cual se nos iría alrededor de que son 15, pues 5 son 20 22 y medio más o menos por ahí, unos 22 segundos y medio más o menos deberíamos de tener ahora de buffo si tuviésemos la célula esta a nivel más 6 con lo cual, oye, 22 segundos pongámosle 20, por redondear 20 segundos de buffo de poder atacar mucho más rápido y poder atacar con un poquito más de daño no está mal, ¿eh? no está mal así que bueno, aquí tenemos nueva célula ya sabéis que para conseguirla viene habiendo los núcleos en el rushgate bien que nos toque porque nos lo pongan en cualquier lado pero vamos, seguramente ahora para conseguirlo núcleos la tienda donde se compran las células y poquito más no habrá mucho más y a lo mejor me va haciendo una mezcla loca que te salga y ahora mismo yo creo que poco más se puede conseguir bueno, recompensas de caché ya sabéis, la nueva tienda y demás esto es ya algo que ya hemos visto pero hacemos un repaso brevemente ¿vale? aquí en este texto lo que nos dan básicamente las gracias a la comunidad por los comentarios por todo y demás y que debido a ello pues han hecho unas correcciones ¿no? ya sabéis ya no va a haber a partir de este parche que sale el día 22 por cierto que creo que no lo he dicho bueno, pues ahora ya los cristales no aparecen desaparecen porque era una tontería tener dos monedas para lo mismo así que han dicho pues quitamos los cristales F por los que compraban llaves con los cristales que ya me habéis dicho alguno pues ya es lo que toca bueno, y el caso es que los jugadores ahora reciben cuatro desafíos semanales en vez de uno diario ya sabéis muchas más bonificaciones eso está mejor ¿vale? yo creo que eso está mejor a la larga para todo el mundo que no tiene tiempo de jugar día a día pues oye unas semanales están muy ricas y una diaria pues ahí, para siempre los costes de la piel de armadura las skins y todo pues bajan de 2.200 a 200 las de armas las skins de armas bajan de 1.400 a 100 así que bajan 200 cada cosa que quieras que no pues ya te quitan ahí un puño que como ahora cuesta más y hay que farmear más para conseguir lo mismo que antes pues es lo que tiene los costos de los gestos también se reducen bastante en 400 monedas y las llaves ahora cuestan 400 monedas cuando tengas todo comprado de la tienda ya sabes que las monedas de esta nueva tienda al final de temporada se van así que una vez que tengas comprado todas las skins todas las armas el título el emoticón el no sé qué el de la moto y a tu vecino pues lo gastas en llaves que es lo que vas a tener que hacer porque si no la sabes que la moneda las pierdas con lo cual se te van bueno el interfaz de usuario el juta de la pica de la guerra ha reducido su brillo ahora es un poco menos brillante lo verás un poquito de más cerca en vez de estar lejos tampoco es mucho más son cambios estéticos esto se cambia el nombre del pilón manantial por el pilón de curación cosa lógica se agrega un nuevo texto a la descripción de los requisitos de nivel de embarejado básicamente que cambian nombres a las cosas vale en la interfaz de usuario de esta vez te cambiamos nombres punto ya está y el botón del slider club pues si te quieres hacer tal ya sabemos el pic que tenemos con eso bueno correcciones de errores que cambian nombres cambian nombres ya está que no compliquen la vida ¿cómo se juega? pues yo con teclado y ratón mucho me imagino que con mando o switch y esas cosas los jugadores ahora pueden usar cualquier equipamiento en una caza privada independiente de los requisitos de nivel ojo que esto es importante vale para los proplayers no para mí sino para vosotros si queréis jugar a una caza de nivel 20 que alguno se me ha quejado de eso me ha puesto en los comentarios ya no puedo meterme a una caza de nivel 20 con un arma de nivel bajo pues ya sí pero te metes en privada tú solo y ahí te gestionas tú con los behemoths ahí te peleas tú con ellos pero ya sabéis siempre en privado en privado podéis ir donde os dé la gana los jugadores ya no reciben recompensas obsoletas en núcleos como orbes elementales es decir que ahora ya por fin no nos van a dar cosas que no sirven para nada la recompensa de cazadores vinculados ahora otorga a carneros en lugar de monedas de la bóveda que ya no tienen uso pues eso que nos siguen dando cosas de ahora no de antes y luego tienen por aquí las partes de los behemoths heridas ahora permanecen en estado herido durante 15 segundos como estaba previsto que antes no lo hacía vale pues si alguno se ha puesto a contar desde que hace la herida hasta que se le quita los segundos que eran no le daban 15 pues ahora sí vale o sea que antes los quitaban y ahora ya pues eso seguimos engranaje se ha corregido un error en el cual el hunk y el prismatic grace tenían recetas de valoración incorrectas bueno pues ya podéis fabricarlos con las recetas correctas vale antes a lo mejor era pelillo de cochinillo con moco de de ardilla salvaje pues ahora no ahora ya es con las partes que tenéis en el juego toma la armadura de alcaudón ahora toda la perdón toda la armadura de alcaudón ahora tiene la resistencia correcta de 10 antes era subida de tensión esto no lo he entendido mucho pero vamos el caso es que la armadura que la arreglan vale no sé ni quién se la condena ahora mismo se le solucionó un problema por el cual la ventaja 9 vidas no se activaba te la pones para que se active y no se active esto ya sabes cosas de dao es que estamos esto es un parche muy loco los efectos y ventajas únicos del arma se muestran correctamente cuando aumenta la energía vale eso me imagino que es por lo del engarzamiento y demás pero bueno las cuchillas encadenadas como siempre las vuelven a arreglar ya en el siguiente parche las tenemos otra vez buggeadas los twin suns que es los repetidores estos tolocos ahora tendrán la potencia bueno si que ya sabéis tenían el cargador los que son los gemelos tenían 200 palas vaya lo loco pues ya no ya te la han puesto con palas normales que escucha no estaba mal estaba rotísimo y de afilado no me ha parecido leer nada afilado cuando te lo pones tienes la célula más 5 vale cualquier arma que te pongas de afilado está a más 5 da igual que haya subido de nivel o no esto es una auténtica locura te ahorra células por ahí todos los desafíos de escalada ahora registran correctamente cuando se completan todos los objetivos eso está bastante bien y las muertes normales de behemoth ya no contarán como los objetivos de muerte de primal behemoth bueno pues esto es una pena vale estamos ahí farmeando cosas de primal sin behemoth normales pues ya no yo no lo sabía pero a lo mejor alguno de vosotros sí lo que sí que he notado yo que me está pasando mucho es que con las misiones te dice mata a x behemoth tú matas a x behemoth y hay algún behemoth que no te lo cuenta se lo come sigue jugando y sigues ahí a lo loco bueno y aquí pues bueno en interfaz de usuario pues se corrigen pues de los 27 millones de bugs que tenemos ahora mismo pues han cogido unos pocos y los han corregido para el siguiente parche te tenemos más vale yo que sé uno de los más llamativos el que te pone más cero de experiencia ahora te pondrá cuando ganas que luego resultaremos que veremos cuánto ganamos y será menos de lo que tenemos que haber ganado seguro y bueno y un montón de cosas vale aquí tenéis toda la lista y demás si queréis hacer una pausa o lo que os dé la gana el caso es que seguimos estabilidad se corrigió un bloqueo que ocurría al cambiar de combinaciones de teclas en PC yo no las he cambiado pero si aún no la he cambiado y le ha producido un error que sepáis que ya lo han estabilizado ya tenemos estabilidad y ya está no hay mucho más vale básicamente se nos enfoca este nuevo parche en oye te hemos metido una célula que hace un bonus a la herida que hagas vale te dura más tiempo con lo cual estás más tiempo ahí donde le he hecho porque el resto ya lo sabíamos así que ya está este es el parche de hoy del resplandor infinito la 1.6.1 día 22 de abril ya sabéis cuando se pone así que haremos un pequeño claro que van a meter el parche y han arreglado hojas encadenadas lo mismo en cuanto meten el parche se arreglan a veces estropean bueno da igual el caso es que tienen parche no me enrollo más que si no se nos hace muy largo así que espero que os haya gustado yo voy a seguir con mi cafecito ya sabéis like suscribiros para más información un poquito más seria y menos random que la de hoy y no sé hoy estoy muy loco hoy voy loco por la vida no sé que voy a hacer los demás vídeos ahora me lo pienso adiós chao 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 Gracias.